¿Cómo preparar nuestros alimentos en caso de que tengamos un desastre natural o un evento de este tipo próximos a venir? Una de las preocupaciones más grandes, y si bien es cierto que debemos tener enlatados en casa y comida no perecedera, también podemos apoyarlos de aquella comida que bien podamos cocinar y que se pueda conservar, y también aprender cómo conservarla que ya tenemos lista en caso de estos eventos. Recuérdense que la prevención es la clave. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, vamos a preparar 3 a 5 tipos de comidas que no tengan mayor carga de aliños y que se puedan congelar. Estas comidas son pastas blancas, arroz blanco, pechuga de pollo, granos, carnes. Recuérdense, cero salsas. ¿Por qué? Porque este tipo de comida las vamos a separar en potes o por porciones y las vamos a congelar apenas estén listas. Porque es más fácil sacar y dejar en caso tal que se calienten si tenemos cocina a gas. Les voy a dejar en la caja unas recomendaciones sobre qué tipo de cocinas pueden buscar a través de Amazon que son de gas y que a la vez pueden encontrar sus repuestos. También otra cosa súper importante, preparen su nevera y un día antes o por lo menos 6 horas antes de que se espere, llegue el evento natural o el desastre al área donde habitan, van a bajar la temperatura del congelador al máximo para que él funcione como una especie de freezer. En general, se les va a congelar todos los alimentos pero a su vez se les van a conservar. Recuerden abrir poco la nevera durante los días de desastre. Y también si tienen en este caso electricidad en sus carros o tienen una batería de carga adicional, utilicen el desfrager como elementos para poder calentar.